¿Dónde andarán mis ojos? Te quiero y quiero con toda mi alma ¿Quién andará gozando de sus caricias y sus miradas? Nube, ¿qué vas pasando? Toma esta carta, llévala luego A que la lean mis ojos para que vuelvan si no me muero Ya le di vuelta al mundo para encontrarlos y no he podido Mis ojos queréndoles se me han perdido, se me han perdido Ojos de engaña a veinte, de engaña a veinte, tiene mi amor Pero son tan bonitos que cuando engañan me dan dolor Nube, ¿qué vas pasando? Toma esta carta, llévala luego A que la lean mis ojos para que vuelvan si no me muero Ya le di vuelta al mundo para encontrarlos y no he podido Mis ojos queréndoles se me han perdido, se me han perdido Y no he podido, se me han perdido, se me han perdido, se me han perdido Pero María, ¿por qué me miras tan seria? Pues que creías que yo estaba ignorante de eso Tal vez otro hombre te habrá prometido un sueño Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Que no recuerdas que en tus brazos yo me dormía Que fui a tu casa y a mí nadie me conocía Pero María, yo te sueño noche y día Tú me dijiste que a la vuelta ya sí quedó Que no recuerdas que en tus brazos yo me dormía Que fui a tu casa y a mí nadie me conocía Que fui a tu casa y a mí nadie me conocía Que fui a tu casa y a mí nadie me conocía Pero María, yo te sueño noche y día Tú me dijiste que a la vuelta ya sí quedó Y no te ofrezco más que un no Que se viera Gracias por ver el video